Muy buenas tardes, buenas tardes, estimados seguidores de artículo 66. Muchas gracias por sintonizarnos en estos momentos, en esta transmisión en vivo que tenemos desde el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, donde los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia van a leer un comunicado sobre el proceso de negociación en los próximos días y saber si esta Junta de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia continúa en las negociaciones con el gobierno de Daniel Ortega en el Incae. En breves momentos van a estar leyendo un comunicado donde van a expresar su postura en cuanto a si retornan o no a la mesa de negociación en los próximos días. Podemos ver la presencia del Dr. Carlos Tunerman, del Dr. José Palé, también se encuentran representantes del movimiento de universitarios de la Alianza Cívica como es Max Jerez, se encuentran representantes de la sociedad civil como es Asalia Solís y también parte de los miembros propietarios y suplentes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia quienes van a leer un comunicado en torno a su postura si continúan las negociaciones con el gobierno de Daniel Ortega o se suspenden. Esta es una conferencia en vivo que estamos llevando para todos los seguidores de Artículo 66 a través de nuestro Fans Page. Recuerde que la ampliación de estas y más noticias usted las puede encontrar en nuestro sitio web www.articulos66.com Va a dar inicio la conferencia de prensa de parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en estos momentos. Buenas tardes a todos, a todos los pueblos nicaragüenses que nos sintonizan a través de los medios de comunicación en el territorio nacional y a todos los nicaragüenses en el exilio que nos sintonizan a través de los medios de comunicación internacionales. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia va a dar lectura a un comunicado. Alianza Cívica se retira de la mesa hasta la liberación de presos políticos y llama a paro nacional. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retira de la mesa de negociación hasta que el gobierno excarcele previo a su liberación definitiva a los presos políticos de la lista conciliada en poder del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta decisión se basa en los siguientes hechos. El 27 de marzo de 2019, la Alianza Cívica firmó con el gobierno un acuerdo de liberación de presos que contaría con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. En dicho acuerdo se estipula, entre otras cosas, a. Que antes de las excarcelaciones, el gobierno se comprometió a observar y respetar las normas y estándares internacionales del tratamiento adecuado y humanitario de los presos. b. El CICR facilitaría un proceso de excarcelación según la lista conciliada de presos. c. El gobierno se comprometió a la liberación definitiva de todos los presos políticos a más tardar el 18 de junio de 2019. Reiterando, relacionado a estos tres puntos, enumeramos las siguientes violaciones. El preso político Edi Montes Praslin fue asesinado estando en custodia del sistema penitenciario y un número elevado de presos fueron heridos y golpeados gravemente el pasado jueves 16 de mayo. El gobierno no solo no ha cumplido, sino que ha violado lo acordado. A pesar de estar el Comité Internacional de la Cruz Roja presente, desde el pasado 29 de marzo no se ha realizado una sola excarcelación con el apoyo de este organismo internacional. El hecho de que el CICR esté en el país por casi dos meses y no se haya excarcelado ni liberado a un solo preso político en acuerdo con este organismo es nuestra de burla del gobierno al pueblo nicaragüense. El día 29 de abril, los testigos y acompañantes internacionales presentaron a las delegaciones la propuesta de realizar una excarcelación progresiva durante el mes de mayo, propuesta que inicialmente fue aceptada por el gobierno, pero que luego se retractó. Ante esto, y en vista de la proximidad del 18 de junio, fecha de liberación definitiva de todos los presos políticos, y ante los pocos avances hasta la fecha en la mesa de negociación por nula voluntad política de cumplimiento por parte del gobierno, la Alianza Cívica exige muestras de voluntad política de parte del gobierno para el cumplimiento de los acuerdos suscritos que permitan construir una salida pacífica y democrática a la actual crisis. Es precisamente porque creemos en la negociación y la importancia del cumplimiento de lo que en ella se acuerda que decidimos regresar sólo cuando se hayan excarcelados a los presos políticos de toda la lista conciliada, sin menoscabo de la liberación definitiva de todos los presos políticos para el 18 de junio del presente año. Igualmente, para hacer saber al gobierno la exigencia de amplios sectores de la sociedad nicaragüense por la liberación de los presos políticos y el cumplimiento de los acuerdos ya suscritos, la Alianza Cívica convoca a los empresarios, pequeños, medianos y grandes comerciantes y trabajadores, así como empleados de cuenta propia, sectores sociales y la sociedad en general, a construir un proceso de consenso para efectuar un paro nacional y otras acciones cívicas en los próximos días. Consideramos que en estas horas claves es importante deponer egoísmos y ambiciones de poder para dar paso a la búsqueda de la paz, la justicia y la democracia. Managua, 20 de mayo del año 2019. Muy bien, ese es el comunicado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia quienes han convocado un paro nacional luego de las actitudes de parte del gobierno. Escuchemos las declaraciones de Max Jerez. ...necesario para la convocatoria a un paro nacional en los próximos días. Esto será anunciado en su momento como fruto de las diferentes conversaciones y producto del consenso que se haya creado con todos los organismos de la sociedad civil, con cámaras empresariales, con grandes empresarios, pequeños empresarios, grandes empresas y pequeñas empresas y estaremos dándolo a conocer en los próximos días como ya hemos mencionado en nuestro comunicado el día de hoy. Este es el comunicado leído por los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia quienes han dicho que no regresan a la mesa del diálogo nacional hasta la liberación de todos los reos políticos. ...ni se tiñe con sangre de hermanos ... tu gloria soprendo mi color ... y hermosa la paz ... y en tu cielo nada empañe en tu gloria inmortal ... el trabajo es tu digno laurel ... y el honor es tu ensena triunfal ... es tu ensena triunfal ... y nosotros retornamos esta señal hasta la redacción de artículo 66 invitándoles que esté pendiente de las noticias que estamos llevando a ustedes a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Esta ha sido la declaración de la Alianza Cívica quienes llaman a un paro nacional y van a regresar a la mesa de negociación hasta que el gobierno de Daniel Ortega dé muestras de buena voluntad para las negociaciones. Muchas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales.